que me cuentan yo soy queridísimo tío train y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy estamos en un nuevo trial y reacción aunque de reacción no tiene nada porque recordemos que hace unos lindos cuatro días tuvimos un fecha en el donde no se spoilearon obviamente la temática que nos toca que es el man el obviamente de costa de meidas y sirvientes o sea hace cuatro días y ya estando más o menos al día obviamente número estando ya al día número cosa cinco ya debía de salir el trailer recordemos que este es el último panel de lo que viene siendo la de generation 7 o sea del libro 7 gente ya que a partir de chile ya se aplica en generación 8 y al aplicarse de generación 8 el vez esté las está de los personajes van a estar más inflados o sean van a estar más rota y va a ser más complicado puntual en coliseicos y en otros modos de juego así que tenga muy en claro esto pero bueno ya habiendo introducido esta parte que es un tostón de explicar al toca obviamente el banner de esta ocasión inteligen system ha cambiado el banner de temática de ladrones a un banner de temática de meidos is y mayor domos directamente obviamente no está inspirado en fate escogieron a tree hauser y a lo que viene siendo fue el emblem en general y de joel igual aunque general y de joel igual entre todos los juegos literalmente no me esperaba que escogieran a generos y de joel igual o sea si había dicho en un pasado que quería que le dedicaron un banner que le hicieron banner season al dedicar a generos y de joel igual y me sorprende que escogieron a generos y de joel igual lo mismo hay hay otro juego que está en ese mismo rincón que generos y de joel igual y ese sería patricio y todavía estemos rogando leyes para que literalmente se recuerde que existe cosa el tokyo mira section por mi parte yo estoy rogando no solamente por el tokyo mira section sino también porque meten los personajes de cypher y hashan o surugi y todavía sigo firme en mi decisión de que saldrá si ya sale mar en fe obviamente porque no puedo salir literalmente los personajes de hashan o surugi o las de cypher así que bueno sin más que decir aquí vamos obviamente la primera parte de de aquella y luego analizamos el banner y el tres y ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí antes de que empiece a la batalla les comparto la curiosidad que iba a mencionar un detalle en particular que son las últimas unidades de este banner es que todos los personajes tienen sea una arma skill a o b personal literalmente en el caso de la isintia la isintia tiene una personal en el caso de lo que viene siendo a ira a ira tiene un especial personal una nueva y una nueva b directamente el caso el caso respectivo al de de lo que viene siendo sigurd, sigurd tiene una nueva app y también un nuevo especial ofensivo y por último y no menos importante os había dicho el de sigurd y el de ira recordemos que el último detalle es que por así decirlo tenemos a una cosa a una telltue por así decirlo lo mate que saldrá en la tempest try pero pero ferdin pero estoy seguro que va a ser ah si la telltue tiene steel water una skill nueva introducida en lo que viene siendo la generación más reciente la isintia 66 de ataque 52 de speed 20 en defensa de 22 en resistencia tiene tiene 38 en vida y por él y tiene la misma habilidad que su versión por así decirlo break o sea que cuando empieza su turno pierde 1 de vida de más 18 y el de más 18 Baker Tweet otorga canto o sea la isintia tiene canto de forma permanente menos 1 de cooldown al inicio del turno le inflige menos speed y resistencia es en 6% en 6 en ambas categorías tiene el sabotaje de por así decirlo general o sea que puede ser cual que el que el de buffo a los aliados en los 5 espacios de casillas de la unidad si el adversario está a dos espacios de casillas y tiene un aliado la cardenal también es afectada la isintia gana ataque y speed de forma permanente más 6 neutraliza efectos que le impidan hacer ataque doble y cualquier buffo que tiene el adversario en speed resistencia obviamente está negado sin importar como sea tiene destello obviamente este es un clásico cuando se trata de skills para hacer daño tiene mastermind este es lo que yo mencioné antes la a personal de la isintia lo que hace es al inicio del turno se auto inflige uno de un año la unidad cuando inicia el combate y tiene un aliado a dos espacios de casillas se le sumen unos 9 puntos respectivamente a su ataque también encima de eso inflige un daño x y y el x es el 80% del total de bonos que tiene la unidad en particular y uno de los aliados en un rango de dos casillas y el x sería el total de penalizaciones que tiene literalmente en el mismo cantidad de casillas wow esta habilidad es algo parecido a lo que viene siendo el robin el robin legendario osea la isintia va a coger todos los buffos y el total de todos los buffos se le suma a ella basado en true damage lo mismo aplica para el cosa para el caso de lo que viene siendo los debuffos tiene la skill que mucha gente esperaba durante un tiempo que es la versión tier 4 de desperation que lo que hace la versión tier 4 de desperation es le baja del respira al contrario en 4 puntos durante el combate al inicio del combate si la unidad baja por la baja del 99% de la vida la unidad inicia el combate y está y el número de aliados está alejado de la posición osea máximo de dos casillas la unidad puede iniciar el ataque de forma consecutiva ante que la persona en ataque osea que la que la skill a de la isintia beneficia mucho al uso de desperation porque baja de 1 de vida y directamente cuando usas desperation directamente la isintia podrá golpear dos veces de forma consecutiva va directamente hasta el final del turno y tiene el ataque en sp o para los perdidos el ataque en sp o significa que cuando tienes un aliado cerca ganan más 6 en ataque y velocidad y eso más 6 se combinan al que se puede mover de forma adyacente a cualquier aliado y encima de eso tiene otros tres puntos ganando un total de 9 9 por mastermind 9 por su por su c y literalmente los buff que quiere de ataque y sp originalmente por su arma en resumen eso genera los 18 daños que literalmente que aquí en estos instantes se ve que la isintia le ha bajado además de los 6 que se agregan de forma permanente le ha bajado la speed al contrario gario 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 y su artista en esta ocasión suzuki rinca Suzuki Rinka es una de las artistas Veteranas de fe Por lo tanto obviamente un dibujo de Suzuki Rinka Es muy fácil de reconocer Por los contrastes que ella siempre utiliza En la paleta de colores Y los personajes A diferencia de los trajes que suele llevar Sigurd Que son totalmente blancos En esta ocasión ha querido utilizar un traje Que haga juego Originalmente con El término elegante que suele llevar Sigurd Así que Puesto a Suzuki Rinka un traje Con un tono de azul Claro y claro Con una capita directamente Sigurd es por segunda vez Un cosa Una unidad Maga Para ser exacto Ya que el Sigurd Dancer Es mago y el Sigurd Legendario Utiliza espada y el Sigurd Vanilla También utiliza espada Así que Tenemos dos Sigurd físico Y dos Sigurd mágico La arma personal de Sigurd se llama Night of the Middle Menos una en cooldown Agrega el combate Gana más 5 en todas las stats Y la unidad puede hacer ataque doble consecutivo Tiene el Sigurd Tiene el Sigurd damage basada en su ataque Y durante el combate Si enfrenta cualquier unidad Por así decir Si lo Que tiene cualquier tipo de arma Sea espada Lanza Hacha Magia Bastón O pedra de dragón O pedra de dragón Directamente el adversario No lo puede encontrar De acá Tiene Chivari Aura Que lo que hace es que Al inicio del turno La unidad Literalmente Si tiene un máximo valor Se le reduce Menos una en cooldown De ese un turn damage De 25% Basado en su ataque Y después del combate Bate la unidad Se puede De mover A un aliado Que esté por lo menos En un turno En una distancia Y también Podrá moverse Un paso extra Incluso Aunque no trigger El Night Literalmente El remate Sturdy El Remate Sturdy Respectivamente Es la versión Obviamente Defensiva De utilizar El remate La skill Como esta Lo que hace es Que cuando la unidad Inicia el combate Gana más Si tiene un ataque Y Obviamente En defensa Y el adversario Serio Obviamente Le reduce El daño Del primer golpe De un 30% Tiene El seal Res Que es La versión Mejorada De los Seals Que le baja Resistencia Al contrario Y le infringe Penalización En la misma Cantidad Y obviamente Se aprovisa Los De forma nativa Sigur Tiene Originalmente 60 De ataque 31 De speed 35 En defensa Y 16 En resistencia Se puede Hacer un Sigur Rápido Obviamente Ya que Su cesta Libre Y se puede Poner Un sello Sacro Pero este Sigur Tiene Esta Muy alta A nivel De Por así Decirlo Ofensiva Y claro Anulando Los Efectos De De algunas De algunas De las Unidades Si Si El Si De High Bombs O sea El Nombre Nombre Servidor Ferdinand Ferdinand Eggers Su Primer Alt Finalmente Es Ferdinand Nan Tiene Doctor De Baza Rico Ja Ja Fardor Y Su Artista Es Aina Suke Este Es Un Artista Que No Lleva Mucho Que Ha Demotado En Fe Pero Su Hacer Muy Buenas Dibujos Sate El C De La Arma Que Tiene Heredable Lo Que Viene Sente El Propio La Arma Que Es Heredable Del Propio Obviamente Perdón La Arma Que Es Heredable Del Propio Ferdinand Es Cosa Le Otorga Canto Si la Unidad Inicia El Combate O Estar Dos Espacios De Castilla Quiere Ataque Y Espí Más Cinco Durante El Combate Y Encima De Eso Si Subviene Espí Al Contrario De Autoriza Es Los Efectos Que Impiden Que Los Puedan Hacer Ataque Doble Consecutivo Tiene Win Spear Que Significa Aguilón Y Obviamente Tiene Speed Rainer Recordamos Que Ferdinand Y Para Finalizar Obviamente Tenemos A A A Cosa Mercedes Actriz De Voz Voz De Casa De Aira Brina Paleo Y Dirty Fan Es La Actriz De Voz De Obviamente Mercedes En Esta Ocasión La Dibujante Que Está A Cargo De Esta Combinación Es A Satán Itomoyo Tienen Estas Dos Páginas Pero A Resumir Las Cuantas Larga Historia Versión Conta Tiene Canto Distancia 1 Máximo 4 Menos 1 En La Cuanta Regresiva De Especial Sea Al Inicio Del Combate Si La Unidad Tiene Más De 25 Por Cento De La Unidad De Otra La Unidad Va a ser En El Número De Por Así Decirlo Gente Que Ataca Literalmente Sorte Perdón La Pausa Es Que Este Un Poquito Medio Dorminado Pero Estoy Haciendo Mi Trabajo Literalmente Con Este De Los Datamines En Fin Regresando Antes Lo Que Decía Menace Una Cooldown Al Inicio Del Combate Si Tiene Más Del 25 Por Cento De La Vida Quiere Attack Speed Basada En X En La Unidad El 25 Por Cento De Ataques El Que Se Calcula Cuando Se Está Tomando El X Mínimo 2 Máximo 6 F6 Adicionalmente Esto Hay que Tener En Cuenta Que Inflinge Cuando El Adversario Vaya Infligir Un Daño Daño Cuando Aire Le haga daño El Adversario Tiene Por así Decirlo Un True Damage Basada En Lo Que Viene Sendo Speed Obviamente Obviamente Submite Los Speciales En Aire Y Neutraliza Skills Que No Le Permitan Hacer Doble En Pocas Palabras Versión Larga Versión Corta Es Que Aire Gana De Forma Permanente Esta Literalmente Por El Ataque Que Ella Tenga Y Gana Esta Y Si Tiene Más Speed Obviamente Tiene True Damage Directamente Adicionalmente Esto Al inicio Del combate Se Le Se Le Restan Menos Dos Originalmente En La Cuenta Del Agresivo Me Imagino Y No No Además Adicionalmente A esto Dan Obviamente La Pequeña Explicación A Los Cambios Efectivos Por Este Ejemplo Este Camp Lo Que Hace Es Cuando Se Utiliza Una Habilidad Estructura O Cosas Así Se Pueden Mover Un Espacio Por La Cantidad De Espacio Se Ya Más Mínimo De Una No Más Cuatro Tiene El Supreme Astral Tiene Suprem Astral Que Como Mencione Antes Es Nuevo Que Otarga Buff Originalmente En En Su Por Así Decir La En Su Está Basada En Speed Sea Un Máximo Al Inicio Del Turn Para Reducir La Contra Regresiva Se Le Baja En Una La Contra Regresiva Especial Y Luego Después De Cada Combate Se Vuelve A Cargar Automáticamente Tiene 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 La Speed Clash Que Hace Que Entre Más Espacio Nos Movemos Más Daños Hacemos Tiene Fraud Desperation Que Le Baja El Speed La Defensa Al Adversario Durante El Combate Cuando La Unidad Inicia El Combate No Utiliza Efectos Que Le Impidian Hacer El Ataque Dobla Adicionalmente Si Está Alejado En Un Número De Espacio De Entre La Unidad Y Los Arellados Por Máximo De Dos Literalmente El 35% Incluso Del Cosa Del Ataque Va a Ser Consecutivo Antes De Que La Obversaria Inflinja Daño Y Tenemos Esta Aira Tiene 60 En Ataque 46 Speed 32 En Defensa 17 Tiene Resistencia Y Tenemos Desafogado La Policía Senta De Pasa Baja Tenemos Que Aira Sin Las Fufas Que Tenía Sigue Manteniendo Los 60 Para Su Ataque Que Originalmente Va Digo Para Su Defensa Va Respectivamente A Lo Que Viene Siendo La Speed Y La Defensa La Habilidad Harmonizada Que Tiene Originalmente La Tenga 6 Puntos Atrás De Sesta Y De Pasa De Se Pueda Mover Un Espacio De Estragor Que Ve Acura Sin Algo Que Tienen Un Risco Utilizar Esta En Ares Penalizadas Or . Y S T T Vamos a ir dejando este video por aquí, espero que os haya gustado, Jessy es un queridísimo T-Ray, y chao chao